Bueno, continuamos y sigue el escándalo y es que Ninel Conde, conocida como el bombón asesino, podría ser arrestada por desacato en medio del pleito que lleva por la custodia de su hijo, según alega su expareja Giovanni Medina con quien batalla en la corte. Arrestada por desacato, sigue la discordia, así que se cuide Ninel Conde, pues está a nada de ser arrestada por incumplir los regímenes del juez durante la pelea que mantiene por la custodia de su hijo. Así lo dio a conocer su expareja Giovanni Medina. Aquí entramos en una parte muy importante, la señora Ninel ha estado violando las indicaciones del juzgado, viola los regímenes, no hace caso de lo que las autoridades le piden y por eso está muy cercana a la posibilidad de que se le emita un arresto, dijo en entrevista para varios medios de comunicación. Durante una audiencia en los tribunales familiares de la Ciudad de México, Giovanni explicó que este arresto podría ocurrir pronto, a pesar de que no es su intención de que suceda. Yo no he querido decir nada porque me quiero curar en sano y no quiero que más adelante se me sanatice, no es mi intención. Pero creo que somos adultos y la señora ya sabe lo que se puede hacer o no. Y si sigue infringiendo, pues va a acabar en un arresto porque ella sabe que esa es la consecuencia. Entonces, es altamente probable que el arresto suceda, declaró Medina. Medina aseguró que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el bombón asesino. Ay, Ninel Conde, como te encanta estar en la palestra pública, mi amor, el bombón asesino. Pero según mis fuentes en México, este arresto está a punto de caramelo y es que Giovanni Medina se las trae. Tenemos que acordarnos, Mimi, que ella en el caso muy reciente que vio positivo a cocaína, se alegó, ¿verdad?, de que fue todo esto planeado por Giovanni. Pero hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo con mucho cuidado. Ella está a punto de arresto, o sea, a punto de desacato porque no ha seguido las reglas del juzgado en cuanto a la custodia legal de su hijo. Pero mire, cuando usted tiene un hijo, siga las reglas, siga las órdenes porque al final del día usted es madre. O sea, Mimi es madre, Mimi nunca la hemos visto en un problema, al contrario, yo podría decir que es la mejor madre que tiene el universo. Bueno, la realidad.